Échale agua allí, échale agua, ahí, 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 échale agua, échale agua, échale agua, chs, ¿liste? Así, así, échale agua ahí, corre, aquí, mira, aquí, 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 a lo chile, échale agua, a lo chile, corre. Vamos a ver a qué, ve acá. Vamos, vamos, yo te sigo, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos a ver los pollos, aquí está, mira. Ve, vamos a ver los pollos, creo que están por aquí, aquí está la señal de que están los pollitos por acá, vamos a ver los pollos aquí. Aquí están, aquí están los pollos. ¿Dónde? Oh, aquí hay, mira. Ah, pero está cerrado. Sí. Sí. Yasha, mira, guaguá, mira. Mira allá. Vean por acá. Sí. Vamos a pindar aquí, corre, vamos a pindar aquí. Ve aquí, Yasha. Yasha, está, mira, ve, mira, está, pinda. Pinda aquí, aquí. Sí. Sí. Mira, comadre. Sí. De letrero. Ya se metieron los pollos Sí, pero está abierta la ¿Sí puede? ¿Uno entré a ver los pollos? No, sí, la de acá ¿Sí? ¿Por dónde entras? ¿Perdón? ¿Dónde está? Vamos, mami, los pollos Vamos, mami, los pollos